Hola familia Nueva Generación, soy John Héctor de la Rosa Martínez y los saludo desde CINCELEM. Me encontraba en noveno grado de bachillerato cuando en mi iglesia iniciaron el proyecto. Me inscribieron como beneficiario, de allí pasé a ser chico élite de la fundación y ahora soy capacitado. Inicié con Nueva Generación en el año 2014. La experiencia más significativa que tengo con la fundación fue cuando asistí a un campamento donde el Señor marcó mi vida. Esto me motivó a más adelante tomar la decisión de bautizarme. Doy gracias a Dios por Nueva Generación, ya que Nueva Generación fue el canal por el cual yo llegué a los pies de Cristo. Como mensaje a las nuevas generaciones, quiero dejar mi testimonio. Así como Dios cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Bendiciones. Bendiciones.